Hoy es el típico día que se supone que es laborable, porque lo es, pero sin embargo no hay nadie en la red de metro. He aprovechado para hacer cosas que tenía pendiente de hacer y una de las cosas que tengo pendiente de hacer es ir a tres cantos a recoger una cosa de un cliente. Así que este es el metro que acabo de perder. Se me ha ido. Agur Metro, querido. Y ese es un día acá en Camp Barça. Bueno, pues esto que veis aquí es el Apple Watch y una de las cosas que más útiles me van a resultar es poder grabar un periscope sin necesidad de suspender el periscope para tener que ver la dirección a donde voy. Ahora mismo me encuentro en Tres Cantos, una zona que yo no conozco de nada y es una ciudad, sí, es una ciudad bastante grande. Muy residencial, pues como podéis ver, mucha vivienda, pocos locales así, sino básicamente parece una ciudad dormitorio, nueva, moderna. ¿A dónde voy? Pues esto para mí es fundamental. ¿Por qué? Pues porque a veces voy escuchando música, a veces voy hablando por teléfono, a veces voy grabando periscope y necesito saber, necesito saber a dónde voy y si voy bien. Así que eso es algo que me convence mucho, no, muchísimo. Bueno, pues esta es un poco una video crónica de esta mañana donde he hecho muchas cosas, la tarde, el día siguiente. Y quiero comentaros algo que he hecho aprovechando el día libre y aprovechando que Renfe, pues siempre me acaba de llegar un mensaje de mi mujer diciendo que compre azúcar. Ahora os voy a hablar del Apple Watch, que es un dispositivo con el que estoy súper contento. Mi mujer diciendo que compre azúcar. Bueno, he ido a Renfe, a poner una reclamación. ¿Por qué? Pues porque he visto una actitud que me ha indignado muchísimo. Los que me conocéis de hace tiempo, sabéis que soy de los que me meto. Tengo el problema de que como vea una injusticia me meto en peleas ajenas. A lo mejor no va conmigo, pero como vea algo que me indigne, pues no me quedo quieto. De hecho, la única vez en mi vida en la que me han partido la cara fue por eso. Porque vi una cosa que no me gustó, me metí y me dieron. No he aprendido la lección. No he aprendido la lección. Bueno, pues hace poco, vosotros lo visteis, fui al escorial con un grupo de chalales, una especie de convivencias con gente de mi iglesia. Y habíamos sacado un billete colectivo. Renfe te hace descuentos si compras un billete colectivo y le damos, no sé si le damos 20 o más de 20. La cosa que a la vuelta, el líder del grupo volvió el coche y él se llevó el billete físico, el papel, el documento, donde dice que es un billete, que él es el líder del grupo y tal. ¿Qué ocurrió? Llegó un revisor. Llegó un revisor y a uno de los chicos del grupo, un chico de 30 años, panameño, de tez morena. Alguno diría, bueno, ¿y qué más da? Bueno, para la historia que voy a contar importa mucho. Le pide el billete. El chico le da el billete y le dice, ya, pero esto no vale para nada. El revisor empezó a comportarse como un imbécil. Perdóname el adjetivo, pero es que el comportamiento fue grosero, faltón, irónico, cortarle. Y mi amigo fue súper educado. Se ve que quizá en alguna ocasión ya haya sufrido algún tipo de estas. Pero mi amigo, que tiene mucha temple, fue súper tranquilo. Mi amigo le explicó, mire, es que tenemos un billete colectivo. Y el tipo, pues le dijo, pues a mí eso no me vale de nada, me tienes que dar 20 euros. Y mi amigo dijo, ¿por qué? Porque yo tengo no sé cuánto. Mira, lo que me tengas que contar. Bueno, el tipo fue súper grosero. Y lo que hizo mi amigo es decirle, mira, es que el líder del grupo es el que tiene el papel. Que me des 20 euros. Bueno, mi amigo le dio 20 euros. Yo vi movimiento. Veo movimiento y yo pensé que solo le estaba pidiendo el billete. Pero cuando veo a mi amigo darle el billete de 20 euros, digo, aquí pasa algo. Me voy al revisor y digo, ¿me pueden explicar qué ocurre? No, que esto, que lo otro, tal. Y el otro diciendo al amigo, mira, no me empieces a contar historias que no sé cuándo. Digo, pero ¿esto qué es? Y le digo, mire, tenemos el billete. Y yo le puedo dar una copia en papel. Yo no voy a pagar nada. Porque el billete ya lo tenemos pagado. Y no solo es yo, sino toda esta gente que hay aquí. Y el tío, vale, vale. Y se va. Y yo no pago. Porque el tío acepta mi explicación. Pero no acepto la de mi amigo panameño. Que le pagó los 20 euros. Por supuesto, el tipo no le devolvió el dinero. No es por los 20 euros. Porque realmente por los 20 euros no es. Es porque lo trató mal. Así que he ido a Renfe. Ha pasado ya tiempo de esto. Pero es que no he tenido el momento. Porque estoy trabajando y no tengo el tiempo de ir a Renfe. Así que he ido a Renfe. He puesto la reclamación. Como soy un profesional de las reclamaciones. Porque yo soy de los que pienso que si las cosas tienen que cambiar, tienes que quejarte. No montar un espectáculo. Los españoles somos de montar un super follón gigantesco y quedarnos a gusto. Pero no cambiamos nada. Las cosas siguen igual. Yo soy de no alterarme. Sí, me enfado, pero tranquilo. Y luego voy y pongo la reclamación. Y soy un perro de presa. O sea, una vez que muerdo, ya no paro. Así que fui. Tranquilo y amable. Quiero el libro de reclamaciones. El de reclamaciones. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado? Se lo explico. Y dice, de acuerdo. Me da el libro de reclamaciones. Lo relleno. A lo más, lo relleno como se redactan las demandas. Yo estudié de derecho. Estudié algo de derecho. Pero por mi trabajo y por otras situaciones estoy acostumbrado a ver demandas. Así que lo argumenté jurídicamente. Estos son los hechos. Número uno. Que habíamos contratado un billete colectivo. Número dos. Que el líder de grupo se fue y no teníamos copia más que digital. Número tres. Que un revisor... Bueno, lo argumenté todo. Lo expliqué. Luego llegó un revisor... Llegó un superior de la Renfe. ¿Qué ha pasado? Claro. Una reclamación. En este país nadie pone reclamaciones. Te enfadas. Pegas puñetazos. Y te vas a ir a algo. Que es lo que nos gusta a los españoles. Y hay... Barbaridades, ¿no? Pero ahí tenían algo extraño para la mentalidad española. A un tipo tranquilo. Diciendo que quiere poner una reclamación. Explicándolo. Y claro. El responsable de Renfe. Que llegó un tipo. Pegado a un teléfono. ¿Qué ha pasado? No sé qué. Lo escuchó. Lo argumentó. El tipo... La persona... El señor de Renfe. Que me tomó la declaración. No, no. Está bien explicado. No hace falta añadir nada. Porque hay veces que la gente no se explica. Hay veces que la gente que en el calentón escribe. Y no. Yo llevaba ya bien pensado. Cómo iba a explicarlo y argumentarlo. Porque era un poco largo. La cosa está en que, claro. Cuando yo digo que... Que no solo trató mal. Y fue mal educado. Sino que trató mal a un extranjero. A un chico extranjero panameño. De piel morena. Pero a mí. Al blanquito. Con cara de español. Porque eso es lo que tengo. Tengo cara de español. ¿Qué le voy a hacer? Me trató bien. Y fue hasta educado conmigo. Pero con mi amigo. Algunos dirían. Bueno, es que a lo mejor tu amigo se pasó. No. Mi amigo fue súper paciente. Lo único que hizo mi amigo. El único pecado que convirtió mi amigo. Fue pedir por qué tenía que pagar. Por qué tenía que pagar. Claro. Esto se suma el agravente. De que si el revisor. Hubiera dicho a todos los que estábamos ahí. A pagar 20 euros. En ese caso. Yo me hubiera negado. Y ya lo hubiéramos liado. Lo que fuera. Hubiera tenido que venir mi amigo en coche. Para traer el billete. Toma. En fin. ¿Qué va a pasar? Bueno. Yo no. Yo no he pedido los 20 euros. O sea. Yo lo que no. No quiero los 20 euros. O sea. Yo no he puesto una reclamación para que me den 20 euros. Por 20 euros. No he puesto una reclamación para que algún superior de ese revisor le diga. Oye. Que se han quejado de que eres un borde. A lo mejor. Incluso si hay suerte. Y si ese señor ha tenido la desfachatez de... Aquí está Rupert. Voy a tener que silenciar las notificaciones. Porque está Rupert aquí en directo. Si este señor ha tenido la mala idea de volver a tratar mal a otra persona. Pues ya digamos que en su expediente costarán más quejas. Y entonces. Pues a lo mejor toman medidas con este tipo. Lo suspenden de empleo y sueldo. O simplemente se enfadan sus jefes. Pero es lo que hay que hacer. Es lo que yo creo que hay que hacer. Bueno. Esto es cotilleo. Cotilleo vario. Más cosas. Salió la Keynote. ¿Cuándo fue? El martes o el lunes. Ya no me acuerdo. Creo que fue el lunes. Y he grabado un podcast con mis impresiones de la Keynote. Bueno. Básicamente no hay innovación. No hay innovación. No hay nada nuevo. El Apple Watch que era bastante caro. Ahora simplemente es caro. No es bastante caro. Es caro. Yo estaba muy contento con el Peeble. Pero bueno. Esta bajada de precios me anima a integrarlo. Claro. Esto me ata al iPhone. Pero bueno. El Apple Watch tiene muchas cosas. Medido. Pulsómetro. Y muchas otras cosas. Una de las cosas es la que habéis visto en el vídeo anterior. En el que salgo diciendo pues. Es que puedo mirar los mapas. Puedo consultar los mapas. Y a veces estoy grabando un periscope. Mirando el mapa. Bing, bang, bing, 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 bing. Tirando pa un lado y pa otro. Han bajado el precio del Apple Watch. Seguramente sacarán un modelo superior del Apple Watch. La gran novedad de la Keynote. Es que han sacado un nuevo iPhone. Que es el iPhone SE. El iPhone barato. Básicamente lo que han hecho es. En lugar de vender iPhone 5S. Que eran los iPhone que vendían baratos. Ahora están vendiendo iPhone más baratos. Pero mejores. Porque tienen la cámara del iPhone 6S. Y tienen el A9X. Que es el procesador del iPhone 6S. La pantalla no es tan buena. Y el sensor de huellas es el de primera generación. En definitiva es un iPhone 6S más pequeñito. Con una pantalla de 4 pulgadas. Con menos resolución. Pero a un precio menor. Está bien. A los que les gusten las 4 pulgadas estarán encantados. El diseño es el mismo que el iPhone 5S. Eso es lo único que no le perdono a Apple. Y que muchos tecnólogos o tecnófilos hemos criticado. Y es que el diseño es cero. Han copiado el diseño del iPhone 5S. Que sí. Que a muchos les gustará. Que es un diseño sólido. Etcétera. Pero es el mismo diseño tío. Y Apple es una empresa que fabrica productos de diseño. No solo tecnología. Sino productos con buen gusto. Y ahí no han sabido. No han querido innovar. El señor Mac Francis. Del podcast de Mac Francis. Que os recomiendo. Él comenta que seguramente tengan un stock de chips A9X. A los que quieran dar salida. Y lo han vendido o tal. O seguramente tienen un stock de carcasas del iPhone 5S. Que han dicho. Esto hay que venderlo como sea. Antes de que llegue el nuevo iPhone. O quizás simplemente quieren mejorar las ventas. Porque las ventas han descendido. Y entonces han dicho. Mira. Bajamos precios de Apple Watch. Que son dispositivos pequeños y más baratos. Que el número de unidades nos va a dar buenos resultados. Y seguramente económicamente también. Y vamos a bajar el precio del iPhone. El iPhone es un producto extremadamente caro. Bueno. Pues vamos a poner un iPhone algo más barato. Está bien. Está bien. Como estrategia. Está bien. En los iPads. Simplemente han sacado un iPad Pro de 9,7 pulgadas. Que es un iPad Pro más pequeño. Con mejoras en los altavoces y tal. Tienen dos altavoces, etc. Pero esencialmente es lo mismo. Y da la sensación de que van a eliminar la gama iPad Air. Y van a sustituir los iPad Pro. O van a tener dos gamas. iPad Air y los iPad Pro. Pero sospecho que son los que van a tomar el relevo. En esta serie de novedades. Pues me interesó el Apple Watch. Por aquello de... Que tiene más funcionalidades que el Peeble. Evidentemente es más caro. Pero quizás lo que me hizo decidirme aún más es que en el Corte Inglés. Que es una franquicia de centros, enormes centros comerciales que hay en España. Pues tenían un 15% de descuento adicional. Con lo cual sale más barato comprar el Apple Watch en un Corte Inglés que en una tienda Apple. Y creo que el 15% de descuento se hace extensivo a más productos. De hecho a veces tienen porcentajes de descuento sobre Max. Sobre Max Booker. Creo que no sé si lo tienen ahora o lo han tenido. Que el Max Booker estuvo o está, no lo sé. Con un 15% de descuento. Ahí en esos productos que son más caros se nota más. Se nota más esa diferencia. Así que interesante. Nada, lo llevo probando menos de 24 horas. Pero muy contento. Muy contento por el tema de las notificaciones. Por el tema de interacción. Porque tiene Siri. Con lo cual puedo dictar respuestas. Puedo leer un WhatsApp, un Telegram. Puedo mandar una nota de audio con la mensajería de Apple. Puedo ver fotos. Eso no tiene tanta importancia. Pero para mí es súper importante. Puedo ver mapas. Puedo ver mapas. Puedo ver un mapa y me va orientando. Me va guiando. Oye, ve por aquí, por aquí. Mientras con la otra mano estoy haciendo otra cosa. O a veces con la otra mano simplemente la tengo suelta. Y solo miro la dirección. Está bien. Me resulta un chisme caro. Sí, lo es. Pero muy útil. Muy útil. Así que estoy ahora en un tema de compra-venta. Haciendo un poquito de caja de otras cositas que he tenido. Y disfrutándolas un poquito. Bueno, chicos. Pues gracias por acompañarme a lo largo de este video. Variado video. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto. Adiós.